una pesca más ahora estamos aquí en los playones al sur de jalisco al parecer son sierras lo que anda por ahí brincando se ve que están muy buenas al parecer son sierras están algo lejos pero están muy activos si pegamos algo bueno pues aquí con este señuelo pues no hay mucha ciencia simplemente lo que es castearlo lo más lejos que se pueda dar nuestro lance lo más largo posible y poner la punta abajo el trabajo de la caña y empezar a recuperar puede recuperar con jalones de la punta se puede recuperar rápido sin que se salga del agua o también puede ser muy lento entonces pues ahí experimentando las diferentes velocidades vamos a ver qué es lo que le gusta al animal como lo quiere en este momento y pues básicamente es lanzar y recuperar y recuperar y recuerden si de plano no no ven la acción pues hay que hay que moverse del lugar ahí si a lo sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!